Yo te llevo, nomás di Ok, millonario, de hecho De hecho, también por eso No me gusta viajar en autobús A Guadalajara, porque Es más barato irse en avión, fuera de pedo O es casi al mismo Precio, güey O sea, ni siquiera es porque ¿Sabes? O sea, vale casi igual Vale prácticamente lo mismo, güey O sea, siento que a veces hay mucha gente Que dice, yo no agarro un avión porque debe ser Muy caro, y luego Es hasta más barato que el autobús, güey Es más barato que el autobús, o sea Como que no sé, en la mente de mucha gente Me ha pasado que platico con gente Que dice, hey, yo no hago esto porque Seguro es muy caro, yo no compro en esta tienda Porque debe de estar muy caro Y luego es más barato, güey, o sea, hay gente que le compra Tenis a un güey De un puesto de tenis dudoso De dudosa calidad, que ni siquiera sabe Y son originales, y luego le terminan Constando exactamente lo mismo que En Liverpool Solo que no O sea, decidió no ir a la tienda Eh, porque Porque dice, no, es que Seguro esa tienda es muy cara Seguro ahí solo hay cosas caras Y luego ni pasa eso, güey Fuera de pedo, güey Fuera de pedo Eh Que algo chini No, güey Fuera de pedo 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 Fuera de pedo